Hoy en particular les voy a recomendar este gran puro que se llama Romeo y Julieta White Chuchil, es el que me estoy fumando hoy a las 11 de la mañana, y este puro tiene una fortaleza, pues primero que nada tiene un secu de 52 y tiene una medida de aproximadamente 11 centímetros de largo. El puro o la tendencia del puro de hoy está siendo un puro más grueso o un cepo más grueso y una longitud un poco más corta en promedio a los puros que se vendían antes. Por ejemplo, los puros que se vendían en el 97, 95, 96, hasta el 2000 algo, eran más o menos los puros de doble corona, eran puros que eran muy populares, uno de los mejores puros que ha habido en doble corona ha sido este, el Partagas Lusitania, un gran puro clásico que tiene un excelente sabor, un excelente balance, pero es un puro que va de medio a fuerte. ¿Cómo puedo yo saber, obviamente, las diferentes características que tiene un puro? Porque cada puro y cada vitola tiene diferente sabor. La vitola es el nombre que se le da a los puros en general. Por eso, por ejemplo, este es un Montecristo número dos, pero la denominación de esta vitola, igual que todos son vitolas, de esta vitola en galera es de campana y en la marca de Montecristo, pues le puso Montecristo número dos. Cada quien los bautiza de una determinada manera. Este, pero en este caso, del que les estoy diciendo hoy, que se lo recomiendo ampliamente, que es el White Churchill de Romeo y Julieta, es un puro que tiene una fortaleza media y tiene un excelente tiro, ¿verdad? Este, normalmente los puros que tienen mucho, mucho combustión en su mezcla porque están hechos de tres, este, hojas que le dan la característica a cada puro. Volado, seco y ligero. Y uno te da el sabor, otro te da el aroma y el otro te da la combustión. Entonces, según esa mezcla es como sale la receta secreta de cada una de las vitolas que fabrica cada marca. Este, pero este puro es un puro medio, es un puro con muy buen balance, se mantiene casi, casi todo el primer tercio está malamente suave. El segundo tercio empieza a agarrar un poquito más de fortaleza y en el tercer tercio agarra otra vez otro poquito de fortaleza, este, pero no llega a ser un puro fuerte. Es un puro medio balanceado con un excelente aroma, con un excelente tiro. Se lo recomiendo muchísimo. Romeo y Julieta White Churchill y espero que lo puedan disfrutar como lo estoy disfrutando yo el día de hoy. Este es mi primer puro del día y pues para todos los aficionados que tengan interés en conocer y en entender un poquito más de esto, porque para que este puro haya llegado en mi mano, aproximadamente de doscientas a trescientas manos pasaron por él. O sea, es un trabajo sumamente artesanal, que tiene mucha gente involucrada. De verdad no es nada más un puro como comprar un cigarro. Esto es un arte, es una gran pasión y los invito a que vengan a conocernos aquí a la Casa del Habano, a Bárcenas y Garcaos. Aquí estamos en Monterrey y estamos en en Río, estamos en este en la calle Moctezuma entre Río Colorado y Río Mississippi, en San Pedro Garza García, este, y los interesados también que estén en otras partes de la República Mexicana, con mucho gusto les podemos pasar información para que si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia o si tienen alguna, pues, necesidad en particular, nosotros se la podemos, este, resolver. Aquí hay una, un dicho que tenemos ahora, este, con todo este nuevo esfuerzo que hemos estado haciendo todo este año, por, este, de que aquí la palabra no, no existe. Simplemente, lo que ustedes necesitan, lo tenemos, todas las variedades de puras tenemos, las mejores elecciones, ediciones limitadas y gran reserva, las tenemos, este, y si no, en no más de 48 horas o 72 horas conseguimos aquella vitola que anden buscando, ¿verdad? Mientras sean productos que se están produciendo. Si son productos que ya dejaron de zapabricarse y ya se consideran como, este, colección, pues, en algún momento también se pueden conseguir, este, pero ustedes saben que los puros como el vino en su tiempo suben mucho de valor y, pues, yo les vuelvo a repetir, soy su asesor profesional en puros, las dudas que tengan me las pueden preguntar y si necesitan, este, guía, pues, adelante. Aquí contamos con unas gavetas también donde los clientes van haciendo su reserva personal, este, estas personas van guardando sus puros allí y, y van dejándolo reposar porque normalmente los puros que llegan de línea llegan un poquito estresados que le decimos aquí y hay que dejarlos reposar para que vuelvan a agarrar su misma, este, estructura como se fue de torcido, ¿verdad? Y, y requieren de tiempo algunos para que mejore su sabor. El puro tiene un grado de, de fermentación, este, donde llega a un punto máximo de 11 años y de ahí se mantiene, entonces ahí a veces es más, es, es muy bueno fumarlos antes de que lleguen a esa fecha para aprovechar el sabor al 100% de ellos y si no, pues, y si es un puro que están deseando guardar para un futuro o para otra situación, este, pues, mientras se cuide y tenga las condiciones adecuadas como las que contamos aquí de humedad y de temperatura, este, nosotros tenemos esto controlado los 365 días del año, día y noche, porque para mí los puros son como una, un ser vivo que si no se cuida, no se mantiene y no se tiene atendido desde día a día, se, se, pues, se deteriora. Entonces, los invito a que vengan a conocernos nuevamente y les estaré recomendando todos los días un puro para que lo vengan a probar y empiecen a disfrutar la gama de productos que tenemos porque tenemos una, este, variedad increíble de todas las marcas, ¿no? De Montecristo, Romeo y Julieta, Partagas, Bonch, este, Quinteros, Fonseca, Robaina, Veras Robaina, San Cristóbal de La Habana, Trinidad, Coivas, Coivas, Maduros, Juavas, Diplomáticos, etcétera, etcétera. Toda la línea completa que manejan en Cuba, que fabrican allá, aquí la tenemos. Y una cosa bien importante que les voy a, les voy a pedir es que tengan mucho cuidado donde compren sus puros. Hay demasiadas falsificaciones en el mercado, puesto que es un producto de alto costo y la gente se aprovecha por la ignorancia de las personas que no saben cuáles son las cosas en las que se tienen que, este, fijar, pero yo sé que lo hacen de buena fe, puesto que les falta quien se los explique para demostrarles cuáles son los puros falsos y cuáles son los puros verdaderos. Y, pues, aquí estamos para servirles. Entonces, que tengan puros que no hayan comprado en las casas de La Habana o en distribuidores autorizados de La Habana o CCA de Cuba, pues, con todo gusto pueden venir aquí y nosotros les podamos dar, este, la calidad de decirles o la transparencia o la honestidad de decirles si son puros buenos puros o no, verdad, para que empiecen a disfrutar los puros al 100% de lo mejor que se fabrica en el mundo, que para nosotros son los abanos. Que tengan un buen día y mañana les recomendaré otro. Muchas gracias. 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 Gracias.